De Miguel Arro de Brito, de la Comunidad Valenciana, clasificarse para la final. Postura, postura, Alex. Postura y vamos a abrir. Postura y vamos a abrir para ganar. Postura, no te da la vuelta. Pasa de pie. Pasa de pie, Alex. Cuidado el brazo y pasamos de pie. No te quedas de rodillas ya, pasamos de pie con más. Postura, no te da la vuelta. Postura, no tiene una rodilla y empezamos a abrir. Otra vez, no te da la vuelta. Rodilla adentro, perfecto. Empezamos a pasar. Esto es, esquima bien, esquima bien. No caes, no caes. Eso, levantate, no le dejes cerrar. Otra vez, Alex. Postura. Vamos a trabajar en abrir. Vamos a trabajar en abrir. Eso es. En el tapiz cuatro. Vencedor, ya veis, el Rosario de Canarias también para la final. Cuidado el cuello. Eso, y abrimos, abrimos. De pie, postura, ojo, brazo. Ojo, brazo y el triangulado. La venta arriba y de pie. Sube, Alex, sube. Sigue atacando, Alex. Sigue atacando el tobillo. Sube. Sigue atacando el tobillo. No sueltas ese pie, Alex. No sueltas ese pie. Sigue atacando. No sueltas ese pie, Alex. No lo sueltas. Sigue atacando. En el tapiz seis victoria para Daniel Lagares Rodríguez de Andalucía. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue atacando el pie. Sigue girando si quieres. Si te invito. Pasa. Sube, sube, Alex. Sigue con el pie. Gírate hacia abajo y finaliza. Sigue con el pie, Alex. Sigue atacando. Sigue atacando, Alex. Esto es. Sigue atacando. Sigue atacando, Alex. Con las sueltas. Ataca. Confía. Confía. Sigue con las sueltas. Sigue atacando. Sigue atacando. Ajusta la, ajusta la bien. Ajusta la M.T. presión. ... Ajusta la postura. Ajusta la perleta. Y dos puntos de la inmersión. Hay que alcalar arriba a Alex Copierre. Sigue Alex, sigue, confía, sigue. Sigue, 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 sale a la panga, el clima está a panga. 29 minutos, Marco Vinicius Barbosta de Lima del País Vasco. Ataca, 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 ataca. Ataca, sube. Rasparo, rasparo, ya, ya, ya. Sube, sube, sube Alex, sube. Eeeeh, esperate, esperate. Esto ha penalizado, eh. Esto hay que penalizarlo. Esto ha penalizado. No. No. No.